hola banda como están seguimos aquí en el del ring y la última vez nos quedamos en esta zona que se llama la torre divina aislada es este punto que vamos a ir ahora banda vamos a ir ya a enfrentarnos a esta zona que parece que es zona de jefe que se me apiede la forja pero antes de ir allá banda quiero mejorar el arma de marina porque es de las que yo voy a llevar ya saben mis armas definitivas es la lanza de bike y también este mis garras sale de aves rapas pero ahorita banda voy a probar lo que necesitamos la peregría de dragón antiguo vamos a usar ya todo esto lo voy a dejar normal sale vámonos allá estoy apostando a esta a la espada de malen y a ver qué tal nos va no se puede ser acá pero bueno de zona de gigantes gigantes de fuego sale banda pero por dónde pasamos por acá está la entrada que llevo les vencer el set que llevo los ataques excesivos recuperan puntos de vida aumenta bastante el poder de ataque con ataques excesivos reduce el pc que consumen las habilidades pensando que voy a usar la habilidad de la espada de malenia y este para aumentar el daño la neutralización de daño pudiera quitarme aquí este este ponerme protección contra algo más pero vamos a ver ahorita cómo nos va contra este enemigo y ya sale no se van de hace mucho que no son mis cocrines vamos a ver si pudiera caer dentro de las opciones opciones y es de día banda es de día no sale la lágrima en mi cataplasma llevo el que aumenta la destreza y la recuperación de vida así de manera pasiva pasiva bueno vamos vean estas cadenas estos grilletes ya está la forja pero bueno vamos a quitar esto ya que no nos estorbe que no nos distraiga este entonces banda voy a probar la primera sin sin este sin la lágrima ya como la veo la situación pues ya sabe le damos a la lágrima sale bueno banda pues vamos allá ya sabe nada déjenme echar mi camaroncito joder joder me contorrente uy que es eso de allá ah podemos invocar aquí alexander no me digas cabrón podemos invocar al alexander banda y ya está y ya está ese es el gigante ese es el gigantón banda bueno si nos va a ayudar el alexander pues bueno banda vamos a darle con todo no voy a usar la mi antorcha tal vez eso tal vez nada sale nos vamos a ir así parol ya saben tengo miedo ya se cerró aquí la de ésta vamos alexander ya saben que yo siempre los invoco para ver que tal nos va no me dejan vamos vamos esto es poderoso eh e's shit a su madre a su madre a su madre lass ni me dejan llegar cabrón a su madre v a su madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Otro poco, otro poco y ya queda. ¡Tómala, perro! ¡Tómala, perro! ¡El gigante es lo que inició, eh! Recuerdo el gigante de fuego. Si nos ayudó el Alexander súper bien, eh. Ahí está, banda. Ahí lo vamos a dejar. No sé, hay un punto de gracia. Ahora sí ya me dejan sacar a esto. Debe de dar así como un punto de gracia, ¿no? A la primera lo hicimos al gigante de fuego. Aquí estaba como para salvarse. A ver. Pues bueno, no encuentro el punto de gracia. Ahí está. Supongo que tenía mucha vida este gigante. Por eso no le bajamos casi nada. Pero bueno, banda. Ya nos quedamos aquí. Este es el gigante de fuego. Sale. Nos vamos a descansar aquí. Y haremos nuestra siguiente parada más adelante. Sale, banda. Pues nos vemos. Cuídense mucho. Esto fue el gigante de fuego. Salve. Tranquilo. Nada más busquen las piernas. Y se acabó. Puedes enfocar al brazo o al pecho. Pero no lo iba a alcanzar. Entonces me fui a las piernas. Sale. Nos vemos. Bye. Salve. 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 Salve.